Quiero mostrarles de manera muy rápida el soporte de Civil Alignment dentro de Navisworks, obtenido de Civil 3D 2024. Soy Simón Oyola, y el tema es dedicado a la optimización del diseño, la productividad en el diseño, las características principales de este componente. Voy a analizar el primer punto, Civil Alignment Support. Dentro de estas opciones, ustedes pueden visualizar sus proyectos de esta manera. La estación completa es Navisworks, y los plugins que lo acompañan, en el caso de Viquel Tracking, se me hizo interesante. Veamos este tema dentro de Civil 3D. Este proyecto, su longitud es 700 kilómetros, el caso que voy a analizar, exportado a través de NWC Out, lo recibe Navisworks. Dentro de Navisworks, vamos a abrir este archivo. Aquí ustedes lo observan, vamos a visualizar el performance para leer este archivo una vez que ya se liberó de Civil 3D. Aquí lo observamos, dentro de la pestaña View, tenemos el reconocimiento del eje, aquí de este lado. El tema de mostrar la cámara, aquí lo ven en pantalla. Estamos viendo del kilómetro 110 al kilómetro 837. Si utilizamos de manera libre nuestro elemento, voy a irme hacia el tema de Play. Observen este movimiento. Obsérvenlo. Voy a mover el punto de vista. Aumentamos la velocidad. Voy a colocarle 160 kilómetros por hora. Damos un clic en pausa. Y vamos nuevamente a visualizar este comportamiento. Podríamos también ampliar el punto de vista. Y observan cómo estamos recorriendo en tiempo real este kilometraje. Ya ustedes después pueden ajustar la textura de forma fotorrealística. Quise mostrarles esta nueva característica dentro de Navisworks 2024. Soy Simón Noyola. Gracias y nos vemos en la próxima.